No es lo mismo olvidar No te preocupes si no te reconoce Sufre un ligero trastorno de conciencia Y ni siquiera sabe quién es ella Que renunciar a los recuerdos Tú sabes más de lo que dices Y a tu pasado ¿Te acuerdas de algo? No, sigo igual Una película de Julio Medem Tengo la sensación de que me estás mintiendo La ardilla roja En 8 Madrid